Bien, transmitiendo en vivo, muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros aquí en soymexico.rg frente al servicio de la gente, nos encontramos en la representación del estado de Guerrero aquí en Polanco, en Arquímedes 147 estamos transmitiendo aquí con los maestros que ya vinieron directamente según esta transmisión en vivo especial, por favor difundan ya estamos en vivo transmitiendo en vivo y en directo para soymexico.rg ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! los maestros exigimos ¡Sí señor! la derogación del tercero constitucional ¡Sí señor! para sus compadres de familia ¡Sí señor! hasta la victoria siempre ¡Sí señor! como dijo Chrome heavily ¡Sí señor! hasta la victoria siempre ¡Sí señor! ¡Gracias fuerza venceremos ¡Sí señor! ¡Gracias fuerza venceremos ¡Sí señor! Del norte, azul, de este a oeste, ganaremos esta lucha fuerte lo que cueste. Del norte, azul, de este a oeste, ganaremos esta lucha fuerte lo que cueste. La gente se pregunta y esos quiénes son. Somos los maestros, decidimos solución. La gente se pregunta y esos quiénes son. Somos los maestros, decidimos solución. Solución, 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 solución. Mayores impuestos, la modernización. En nuestro estado, la modernización. Modernización, mayores impuestos, mejor educación. Eso es para el estado, la modernización. Artículo tercero de la constitución. Educación gratuita. Estamos transmitiendo en vivo desde la representación de Guerrero. Por los hechos ocurridos el día de ayer, los maestros están aquí presentes. Querrero decía, la patria es primero. Querrero decía, la patria es primero. Cuidado, 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 cuidado con guerrero. Cuidado, 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 cuidado con guerrero. Estado, estado, estado guerrillero. Al maestro consciente lo llaman disidente. Al maestro consciente lo llaman disidente. El maestro luchando también está enseñando. El maestro luchando también le está enseñando. El maestro luchando también le está enseñando. Porque el color de la sangre nunca se olvida. ¡Lucha, lucha, lucha! ¡No dejes de luchar! ¡Por un gobierno obrero, campesino y popular! ¡Lucha, lucha, lucha! ¡No dejes de luchar! ¡Por un gobierno obrero, campesino y popular! Compañeros maestros y gente que va pasando, aquí estamos los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación para denunciar el acto violento y agresivo que sufrieron nuestros compañeros maestros del Estado de Guerrero y en las noticias y el día de hoy, igual que en 1968 con Díaz Ordaz y en 1971 con Luis Echeverría y hoy en 2013 con Peña Nieto, donde dicen que ellos se hacen responsables de las agresiones. Aquí hemos demostrado una vez más que los gobiernos friístas lo único que van a hacer en estos seis años de gobierno va a ser la represión a cualquier movilización que haga el pueblo. Los maestros de la Coordinadora estamos con defensa de la educación pública gratis para este país. Es lo que estamos defendiendo ahora. Sin embargo, los medios de comunicación hacen ver que los maestros somos unos intransigentes. Cuando es el gobierno federal intransigente al aumentar la luz, el agua, el teléfono, la gasolina y los maestros que estamos en defensa de la educación pública nos dicen que somos los radicales. Nosotros decimos quién está radicalizando la situación de este país. O son aquellos que están en el centro de la educación pública. O son aquellos que están en el centro de la educación pública. Es el otro lado. Hace días también apreciaron a compañeros maestros en el Estado de Sonora. Hace días apreciaron a un compañero del Estado de Hidalgo. En la agonización de ayer y la represión de ayer hay detenidos y desaparecidos. Y el gobierno no dice nada. Dice que nosotros fuimos los jugadores de la agresión. Queremos el diálogo directo con el gobierno federal nuevamente. Estaban las mesas de negociación y ellos rompieron las mesas. Y hacen ver en los medios de comunicación que nosotros fuimos los culpables. Por eso es muy importante que escuchen bien aquí en esta casa si hay alguien o mínimamente los policías a quienes están cuidando. Están cuidando a un agresor y un asesino. Por otro lado, está documentado el caso de Aguas Blancas, el caso de los compañeros de Ayotzinapa. Ahí están cuidando los bienes materiales de este gobernador. Por otro lado, en nuestro secretario de Gobernación, otro asesino donde reprimió a los compañeros inormales de Ayotzinapa. Otro asesino, Emilio Chacué, secretario de Educación Pública, fue el que determinó la fuerza diactual. Fíjense quiénes lo están gobernando. Lo están gobernando gente asesina en este país. Mientras los más honestos maestros de la gente que estamos en defensa de la tierra, en defensa del sector salud, en defensa de la educación, nos dicen que somos los que estamos violentando. Nosotros simplemente estamos haciendo valor a la Constitución Mexicana de este país. Es decir, que es la máxima ley que nos dejan todos los mexicanos. Si no hay días de mañana, también nos van a resolver el primero y el temerero. Por eso es muy importante que estemos alertas en cada momento de las situaciones que vamos a hacer. Y necesitamos que para el día 10, nosotros vamos a probar en la capital de la República, en una manifestación, la entrega masiva de amparos. Pero también vamos a visitar a la gobernación para que nos diga de qué forma vamos a solucionar este conflicto. Si no, se va a tener que agudizar más. Y quién lo va a agudizar, lo va a agudizar el Estado. Y hacemos responsable al Estado Federal y al Estado del Instituto Federal de cualquier agresión que subran los compañeros maestros de cualquier contingente del país. Compañeros unidos y organizados, ¡venceremos! ¡Aquí y ahora con la coordinadora! ¡Aquí y ahora con la coordinadora! ¡Aquí y allá la lucha seguirá! ¡Aquí y allá la lucha seguirá! Compañeros, iniciaríamos el mitin en la medida que hay representación de varias secciones de la gente y de organizaciones políticas y sociales del Estado de Guerrero. Como es sabido, el Estado de Guerrero, uno de los más reprimidos a nivel nacional, ha tenido que enfrentar a los diferentes gobiernos fristas. Es por eso que no podemos permitir una agresión más en contra de cualquier movimiento magisterial o social que está luchando por una mejor patria. Iniciaríamos este mitin con la participación de un compañero de la sección 10 que se hace presente para manifestar el apoyo a los compañeros de la CETEC, a los compañeros de la sección 14 de Guerrero. Con nosotros, compañeros de la sección 10. Bien, compañeros, a todos los compañeros de la coordinadora, a los compañeros de las organizaciones sociales, a los compañeros que todavía nos acompañan de los distintos medios alternativos, que son la mayoría que han acompañado esta lucha. Ante esta representación del Estado represor de Guerrero, hacemos la denuncia de que no es el camino que va a resolver los problemas que enfrentamos los trabajadores de la educación en particular y la sociedad en general. La educación en nuestro país requiere de enfoques de carácter nacionalista, de carácter de avanzada, y solo los maestros de la CETEC tenemos ese firme compromiso con la educación pública, con la educación científica, con la educación que realmente necesitamos en nuestra patria sangrante por parte del Estado represor. Los maestros de la sección 10, de la Asamblea de Coordinación, de la sección 11, hacemos acto de presencia en esta denuncia. Sabemos muy bien que a nivel nacional la sociedad ya no se deja engañar. Hoy los padres de familia, hoy los trabajadores asalariados, hoy aquellos, las víctimas del Estado neoliberal que nos gobierna actualmente, somos una gran mayoría, somos millones de pobres, somos millones de ciudadanos agredidos por este modelo neoliberal que privatiza todo, que vende todo, y la educación es el último gran negocio que tiene preparado el Estado. Sabemos perfectamente bien que esta mal llamada reforma educativa, de educativa no tiene nada, tiene el contenido de una contrarreforma laboral en materia educativa. Es una reforma administrativa para los trabajadores de la educación. Pero lo peor de todo es que esta contrarreforma del Estado a lo que daña realmente es al bolsillo de la clase trabajadora de este país. Los maestros que estamos conscientes de ello asumimos nuevamente la responsabilidad histórica de defender la educación pública. Porque es la educación de nuestros hijos, es la educación de nuestra desesencia, es la educación de nuestro pueblo. Por eso, en cada una de las secciones de la CENTE asumimos como una responsabilidad directa la defensa de la educación pública. Este Estado repredor que encabeza Peña Nieto tiene antecedentes criminales en materia de la lucha contra las corrientes que disienten del pensamiento del Estado. Sabemos que Peña Nieto es el responsable del caso de atento de las violaciones a nuestras compañeras campesinas de las presiones de la CENTE del primero de diciembre. Peña Nieto es el responsable directo de la matanza de Aptial y sabemos perfectamente bien que Osorio Ochoa y Murillo Carlos, exgobernadores del Estado de Hidalgo, son el garrote de este Estado represor. Los maestros de la CENTE asumimos esa responsabilidad de la defensa de la educación pública. Por eso estamos aquí. Y denunciamos esa política represora del gobierno.